Por decimosexto día consecutivo, miles de búlgaros se exigieron este viernes en el centro de Sofía y otras ciudades la dimisión del gobierno del primer ministro, el populista conservador Boiko Borisov y del fiscal general de su país, acusados de corrupción. El intento de Borisov de aplacar las protestas con una importante remodelación de su gabinete anunciada ayer y aprobada hoy en el Parlamento no ha surtido el efecto deseado. Tal y como ya advirtieron la víspera, los manifestantes rechazaron el cambio al frente de las carteras de finanzas, interior, economía y turismo como mera medida cosmética. Al igual que en los días previos, se concentraron en el llamado Triángulo del Poder, una encrucijada entre las sedes de la Presidencia, Parlamento y Gobierno y lanzaron una lluvia de huevos contra este último edificio. Los congregados reiteraron que no cederán en sus reivindicaciones hasta lograr la renuncia de todo el Ejecutivo y del fiscal general Iván Geshef a quienes acusan de estar vinculados con la oligarquía económica y de servir a los intereses de la mafia y no a los ciudadanos. Gracias.